Pasamos a información que tiene que ver con las bellezas que tenemos en la provincia de Misiones. No hay ninguna duda que en la tierra colorada están las chicas más lindas. O por lo menos podemos interpretar esto después de la elección Miss Teen que se ha desarrollado en la provincia de Formosa, donde participó Tamara. Ella es de la localidad de Puerto Iguazú y se consagró como Miss Teen Argentina y ahora nos va a representar a nivel internacional. Vamos a conocerla. Tamara Rubosky es la nueva Miss Teen World argentina. La bellísima joven oriunda de nuestra provincia, nacida en Puerto Iguazú, fue elegida en el concurso nacional realizado en la provincia de Formosa. Tamara, a partir de ahora, representará al país en el certamen internacional Miss Teen World que se realizará en Panamá en el mes de noviembre del 2015. La joven actualmente se encuentra trabajando con el reconocido diseñador Marcelo Péndola y es una de las caras de la colección de este año. Tamara culminó sus estudios secundarios la semana pasada en el Instituto ITEC Iguazú y ahora quiere estudiar nutrición sin dejar de lado su carrera como modelo, en la cual le va muy bien. Piensa en continuar capacitándose y adquirir conocimientos para alcanzar todos los objetivos marcados. Carisma, belleza y humildad son algunos de los adjetivos que califican a esta joven modelo de Puerto Iguazú que aspira a llegar a las pasarelas más importantes de la moda. Cabe recordar que Tamara, de 17 años, saltó desde las cataratas del Iguazú a las principales pasarelas nacionales e internacionales junto a las más reconocidas modelos. La joven inició su carrera como modelo a los 14 años, destacándose por su incipiente belleza, sus ojos color cielo, su gran simpatía y sencillez, por lo cual se destaca aún más. Su primer desfile fue con el conocido representante de modelos Pancho Dotto, a los 14 años, del cual recuerda todos los detalles y resultó una experiencia inolvidable. El segundo trabajo fue para el mega desfile Vitrina Glamour de la diseñadora Gloria Valenzuela. Esta es la nueva Miss Teen World Argentina. Es de la provincia de Misiones, nacida en Puerto Iguazú y nos estará representando en la elección internacional en noviembre del 2015. ¡Gracias!